Música Hey, ¿qué tal? Hoy os traigo una petición de Marte enana que me vio la manicura en un vídeo y me dijo que si podía hacer tutorial a mí no me parece una manicura especialmente no sé pero bueno, si queréis, yo encantada en todas las peticiones que queráis y nada, para mí este diseño yo lo llamaría por ponerle un nombre le llamaría cometas porque tiene así dos como unas líneas así que ha dejado un cometa en el cielo y nada y esto, no recuerdo si las dos líneas las hice en la misma dirección en el vídeo o eran cruzándose pero vamos, si no, pues las hacéis cruzándose y ya está pues antes de empezar os voy a enseñar lo que he comprado que me ha hecho mucha ilusión lo último que he comprado en Ebay para las uñas que yo había visto diseños con perlitas así súper monos y entonces me busqué yo estas bolitas para hacerme yo diseños parecidos y pues aquí tenéis, viene esta mini cajita es muy chiquitina aunque en la caja pues comparada con mi mano pues imaginaos, es pequeñita vienen aquí al fondo están blanquitas rosas doradas plateadas y malvas o lilas y nada a ver que tal van y luego eso también me hizo muchísima ilusión es el le llaman fimo a esto son son unos tubitos así de una goma muy fuerte que tienen dibujitos entonces a ver si los podéis ver no, no se ve ahí ahí se puede ver algo pero vamos hay una hello kitty hay otra hello kitty por aquí hay un lacito hay un corazoncito hay una estrella hay una cereza hay un labio vamos que hay de todo ¿no? y están super monas y esto pues se corta con un cúter un cachito chiquitín una lámina como para ponerte el dibujito en la uña y pues te haces también diseños entonces yo me he cortado ya una hello kitty que la tenéis aquí ¿veis? y nada ya os enseñaré en otro tutorial a ver que tal quedan pues bueno voy a empezar con el tutorial de hoy vale como base siempre es importante que nos pongamos colores así muy fuertes sobre todo porque amarilla en la uña que nos pongamos una base yo me he comprado esta hace poco de Essence nail art porque las que tenía hasta ahora tenían el dichoso formaldehido para dicen que es para endurecer las uñas pero luego en el fondo es peor porque aparte de que es tóxico te las endurece pero luego se rompen también igualmente nada o sea que vamos me he comprado una base sin formaldehido y va bien luego de esmalte base voy a poner este de Kiko que es el que os enseñé en una de las últimas compras es el número 269 y nada voy a empezar con una capa es suficiente tiene mucha purpurina así que luego cuesta más que uno normal o al menos a mí me pasa que con los que tienen purpurina me cuesta más quitarlos que los normales y como no quiero usar acetona porque eso reseca muchísimo las uñas pues me cuesta quitarlos ahí está vamos a esperar a que se seque y continuamos bueno este esmalte seca muy rápido así que ya está ahora tenemos estos dos de Essence para hacer nail art una línea con el plateado a ver ahí si lo podéis ver intentad no coger mucho producto de entrada porque si no la línea os va a salir muy gordita y hacemos una como eso como queráis o diagonal o haciendo una curva de derecha a izquierda así vale y una vez tenemos esta vamos a hacer otra en la misma dirección con el blanco va a ser posible tampoco muy gordita ahí está y así habríamos terminado como podéis ver no es nada complicado queda no queda tan soso como pintarte solo las uñas con un color y si pues sabéis dibujar bien no como yo pues podéis haceros dibujitos más interesantes pero yo con las líneas tengo suficiente y un顏 y y